Gracias. de modificar la determinación del nivel de dignidad de los valores para los ciudadanos y extranjeros no comunitarios. Ya en el orden del día, que a noche de la suele mayor presentada en el setembro de esfuerzo, estaba esta requerida de modificar tales parámetros que, aquí, cuando, rendían difícil la inclusión de tales laboratorias, con el objetivo de garantizar el oro ante un alojo con el enorme que era no muy restructivo. Y efectos y prácticos de este procedimiento, al ejemplo, solo que dentro de una familia de cinco personas, doveva haber una habitación, que andaba hasta 38, 24, ahora desde esa familia resulta adecuadamente alojada en un apartamento de 67, 24. En oltre, no tiene considerada la presencia de menores de 14 años, al século de los militares, cual ahora decide el consenso de propiedad y aladojo. Digando importante, según, en la segunda gran fe de la noticia, es la intensa común de cuesturas, operativa de año 2006, pero el retiro de impermeencia en casa de 18, no solo en cuestura, que solo duele volte a la semana, pero antes, en el deseo de los nueve cuarteles de la ciudad, y no un millón de apertura de la oficina. La intensa prevé de antes que, colegándose al sitio online del comune, el ciudadano escenario y lo cosa conoce, lo estado de avanzamiento de la parte, y en el caso, pues, así la troca, se apega y lo ve, y en qué horario tirase. La corba, estado firmando el 14 diciembre del doctor de Francesco Chivino, y la cinta de los años operados. Estranía y públicas administraciones habrán en hoy su interés o garantía, en el momento del elegido del permiso, lo extranía y ordenará la propia posición anagrática, comunicará COE, se ha cambiado de creciente indiviso, y esto garantirá una mayor adereza, trabajos que, tanto de policía y comunes. A partir de hoy, en 19 diciembre, recando al supuesto del oficio de inmigración y de la postura, que como ha precisado lo stesso Chivino, rimarrá comunque el único competente en la historia de la práctica, se recibirá un módulo redato en diversas línguas con indicaciones de la inmodalidad del territorio del permiso. Un servicio que intende e esencialmente rende deputente y se la quita al extranjero, que salta el robo del cuartier, y que es un último ejemplo de colaboración institucional, como ha leído a precisar el propio del sindaco Sergio Cooperato. En este modo, se evitará el apoyo interminable del firme, por el oficio de inmigración y de la ciudad, que creaban tanto desagio a los ciudadanos estadounidenses. Estas dos escuelas demuestran cómo se puede armarizarse el decreto adecuativo de la ley de posto 15, por lo que riguarda la dignidad objetiva, y cómo una colaboración institucional puede ayudar a evitar ulteriores problemas para los ciudadanos no comunitarios. Y, de todo, al interno de una política de discusión de tantas personas, que fue a uno de las tradiciones de solidaridad en la acogimiento de la ciudad de Molón. Pero, ahora, no podré no referirme al gran acto de intolerancia y convenzo propio de la nuestra ciudad, a valor de estos millones de la venta norte, con la misión en el cartel y propaganda política, y cual, con imágenes de musulmanes impregnadas, nos aproximamos de la propia religión de Mishina Natal, musulmanes y chilenas, y un ataque a las personas de estas religiones, con la escrita islamizada o terrorizada. Crear el favor de desinformación efectivo y adherente a las religiones musulmanas, asociando licencia o distinción al terrorismo internacional, pienso que sea algo que venga una proposición firme y fuerte de gran destenio de parte de todas las fuerzas políticas democráticas presentes del Concilio Comunal de Bolón. Y, nortre, solevo el dubio de la legitimidad de tal tipo de propaganda política, es decir, a dicho, lecho de consentir a las visiones de manifesto, consigue un incontributo, porque creo que las divulgaciones de tal tipo de expresión no contribuísca al debato político, vencí, ser basado a alimentar etenciones y odiositar, de lo cual le creo, en el sumo sentido del visor. Tanto menos la aleja que de deficiencia a su abordo, en la persona de Honorevo de Borgesio, está la víctima de un alto de tolerancia. Unos convividentes, de una de las interpretaciones políticas de Honorevo de Borgesio, exprimo la mi solidaridad a su persona. Promociono el nombre del principio de tolerancia, del principio que frustró tanto él personalmente como la suya solidaridad política, simétricas con extrema facilidad. Gracias.